Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas y junto a estos hermosos perfumes de la compañía Zara Si seguimos descubriendo fragancias de Zara de la mano de perfumes Bastet Así que si quieren saber un poquitito más, por supuesto que pueden quedarse y dejar su like, comentar sus experiencias Suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo nuevos videos Y sin mucho más, vamos a comenzar Me encanta que estemos nuevamente aquí, entonces trayendo esta última entrega de conociendo o descubriendo perfumes de Zara Ya saben que la pueden seguir a Pauli en todas sus redes sociales, Whatsapp, Instagram, en su tienda virtual, en la feria virtual también por el grupo de Whatsapp Así que bueno, lo que a ustedes les resulte más práctico, más cómodo, también tiene su página web Ella tuvo la amabilidad de mandarme 20 fragancias de la compañía Zara en formato de mini dosis para que yo las pudiera estar descubriendo Me los envió con mi último pedido, que les cuento que yo ya estuve pidiéndole nuevas cosas Porque es alguien que tiene realmente cosas distintas a lo que a veces encontramos en catálogos Trae cosas siempre como innovadoras y propuestas que están buenas Así que bueno, si son fan de los catálogos, si son fan también de conocer las fragancias También empiecen a seguirla porque ellas nos traen entonces esta propuesta de vendernos mini dosis Para que podamos decir, bueno, quizás conocer antes la fragancia O con un mismo monto que por ahí compraríamos un perfume tamaño grande Compramos varios en chiquititos Sé que también está trabajando algo de perfumes árabes Bueno, Pauli, por ahí correginos si esto no es así También con perfumes de diseñador Bueno, nada, vayan y chusmen Yo súper contento porque a raíz de conocer estas fragancias de Zara Pude nada, descubrir o atar muchísimos cabos Conocer muchísimas fragancias Porque bueno, ahora sí ya nos adentramos un poquitito a lo que es el video de hoy A lo largo de todas estas entregas de Descubriendo Perfumes de Zara Realmente comprobé que un gran número de los perfumes de la compañía Zara son Dupes, inspiraciones, contratipos, versiones de perfumes de diseñador Por supuesto que no todos Hay mucha información en las redes Yo se los tiro como un puntapié esto que les estoy diciendo Ustedes luego chequeen, prueben, huelan También me da la sensación que A veces puede ser que se diga tal perfume de Zara Es la equivalencia de tal perfume de diseñador Pero bueno, después obviamente que puede haber diferencias Puede ser que la compañía Zara mezcle Y bueno, no necesariamente todo tenga que ser un clon de ¿Sí? Acuérdense que yo por lo menos entiendo que un clon es algo que es exactamente igual a clonado Bueno, por ahí muchas veces yo creo que también no Pero bueno, también Zara tiene sus líneas Por ejemplo, recuerdo que tenemos un video aquí en el canal De un perfumazo que aún lo tengo aquí conmigo Que se llama The Bonnie Wood Que es de una línea que lanzaron con una diseñadora Que se llama Joe Malone Y esas sí eran fragancias absolutamente exclusivas Sin equivalencia con otro diseñador Entonces es cuestión que ustedes más que nada hagan su experiencia Pero bueno, hay info en las redes Ustedes pongan Zara equivalencias Y le va a salir en Google un montón de tablitas así con cuáles son Y bueno, después ustedes atan sus conclusiones No de todos yo encontré equivalencias También yo no conozco todos los perfumes a los que dicen que se parecen Si yo, de los que dije sí, esto sí Bueno, les puedo decir Del resto, bueno, es un poco la tarea de cada uno Bueno, vamos entonces a comenzar con perfumes última tanda Tenemos un perfume que Bueno, yo esto los había agrupado un poco Porque los había agrupado por nombres de frutas Pero bueno, resultó ser que no son solo frutalitos Así que no se confundan Empezamos con Cherry Smoothie O de Parfum de Zara Y váyanse con muchísimo cuidado con este perfume Que tiene, como lo dice su nombre Cereza Es un perfume con acordes Dulces, acerezados, avainillados Almendrados, nueces, es atalcado Bueno, y es un aroma Que nos dice la compañía Tiene Cereza y elot Y eliótropo en la salida Almendra y flor del espino En el corazón Aba, tonka, vainilla y ciruelas Es decir Seguramente cuando leas esto Vas a decir ¿Qué onda? Porque está como entre la cereza Que decís Puede ser una frutita Pero yo creo que aquí ya Definitivamente estamos hablando De un perfume Que tendrías que oler antes Es un aroma Que en donde creo que sale a jugar mucho La nota de almendra A mi en particular La nota de almendra Nunca me gustó En el mundo de la perfumería Salvo en contadas ocasiones Recuerdo un perfume De Guerlain Que se llama L'Homme Ideal Un perfume masculino Que tiene nota de almendra Y lo hace muy particular Pero en una combinación Demasiado bien lograda Y ahí me gustó Si no en general Es un aroma que Bueno, me genera Como que no me termina De cerrar del todo conmigo Bueno, tendrían que hacer Su experiencia Dicen que la equivalencia No he olido el perfume original Así que no se los puedo asegurar Es Lost Cherry De Tom Ford Entonces Una cereza demasiado formal Una cereza muy almendrada Algo atalcada Dulce Por momentos Algo medicinal A mi punto de vista Creo que aún así Es un perfume Muy interesante Con el que podrías Marcar una diferencia En cuanto a elegancia Es un perfume Muy elegante Como muy formal Si te gusta Si sos fan De la nota de cereza Creo que Esto es algo interesante Ahora Si a vos en general No te gusta Bueno Olélo antes Porque no es un No es un Cherry Smoothie No es un smoothie No es un heladito De cerezas Creo que el nombre Es muy engañoso Reseñas Las reseñas Enfragránticas Son bastante De atracción A este perfume Pero yo creo Que es muy interesante Que yo lo voy a estar disfrutando Se me hace un perfume Invernal Como de unos 35 años Para adelante De uso formal Nocturno Bueno Huelanlo antes Me parece súper interesante De esta fragancia Tener una mini dosis Como para decir A ver La probé antes Como me siento Con esta cereza Pero Recuerden Que no es El smoothie Vieron El vasito De refresco De cereza No piensen Que es eso Es una cereza Un poquito más complicada Que eso Bueno Seguimos con Saltry Pure Que vendría a ser Un perfume Que lo tengo por aquí Dulce Afrutado Vainillado Este perfume Tiene en sus salidas Por supuesto Como lo indica su nombre Peras Corazón De almendra Y jazmín Fondo de vainilla Y praline Bueno Van a ver que cuando ustedes Empiecen Yo estoy justamente Descubriendo Este mundo De fragancias Chicos Y a la primera atomización Sale Una Una fragancia Súper frutal Pero cuando Empezás a atar cabos Y ves la info Que hay en Las redes Realmente chicos Es la Belle De Jean Paul Gaultier Es muy muy parecido No hay mucho más Que agregar Tenemos ya Un perfumito En la repisa Que nos habla De este tipo de aroma Creo que es un aroma Más bien Invernal Creo que es un aroma Que si bien es frutal Es formal Que tiende más Hacia un lado Oscuro Que a lo frutalito Nada más Pero si tiene Esas reminiscencias De frutas Tenemos en el canal Un perfume Que también Es muy similar A este Que se llama Hot De Gault Hay un video En el que hablamos De la Belle De Jean Paul Gaultier Que hablamos De este aroma Y verdaderamente Si a vos te gustó Hot Te va a gustar Salty Peer Porque son Son prácticamente Lo mismo Son inspiraciones De Jean Paul Gaultier De la Belle Por supuesto Que lo que siempre digo Es que si sos Fan de la Belle Si es tu perfume Firma Tu perfume marca Creo que nunca Las inspiraciones Son lo mismo Que el original Algo tiene Por algo Es tan costoso Así sea el frasco Hay algo Que Marca una diferencia Pero Si te gusta Ese tipo de aroma Creo que Es como Muy bueno Conocerlo Yo no soy Tan fan De la Belle Pero me gusta Esos perfumes Que te desafían Esos perfumes Que van un poquito Más allá Porque no es solo La pera Como una frutita Son esos perfumes Enigmáticos Que te van enamorando Que a medida Que los usas Decís Uy quiero un poquito Más Y eso es lo que Me pasa con Hot Lo que me pasa Con este Salty Peer Y obviamente Con la Belle Bueno Luego tenemos Red Temptation Summer Yo les voy a tratar De ir dejando Por ahí Por ahí Las botellitas Mucho En el último video No les dejé Las imágenes De las botellas Porque son prácticamente Todas iguales No sé si Sara se esmera Demasiado En lo que son En lo que son sus Botellas Pero bueno Trae unas fragancias Espectaculares Bueno Red Temptation Summer Ya un perfume Con rosas Y afrutado Dulce Un aroma Mucho más fresco Que los anteriores Que les mostré Con notas de salida De lychee Y frambuesas O sea Sale Unas frutitas Rosas Pétalos de rosa Y peonía Como muy femeninos Muy tiernos Ámbar Prarine Y almizcle Bueno Nada Nada No mucho que agregar Por supuesto Que viene a estar Dentro de la familia De los Red Temptation Esta familia Tan exitosa De la compañía Sara Y entre los No sé exactamente La equivalencia De cuál Es este perfume Pero si estoy de acuerdo En que en Fragrantica Los usuarios votan Que este perfume Les recuerda A Barbary Hair No es el dupe Pero si tiene esa cosa Que quienes conocen Barbary Hair O por ejemplo Algo nacional El Ciel Magic O tipo Esto que va como en Como que tira Para ese lado Más como del Baccarat Rouge Como que tira más Para ese lado Del Cloud De Ariana Grande Ese aroma Que es como Que te envuelve Entre frutitas Inocentes Y un olor Como alguien Me comentó En el canal Como una ropa Mojada Algo de transpiración No sé A mí no me termina Como de Convencer El Barbary Hair Pero sí Sí tiene Ese lado Fresco Limp Bueno Para mí limpio No Sí tiene ese lado Fresco Dulce Se siente Mucho La rosa El lychee O lo frutal rojo Está Pero no tanto Bueno Este es un aroma Como que sí Muy en tendencia Como que hay mucho De esto Va por el lado No sé exacto Ya les digo La equivalencia No es Barbary Hair Pero para que ustedes Se ubiquen En Fragrantica Tanto lo Dicen que les recuerda A Barbary Hair Y también es votado Como que a quienes Les gusta Cloud Diariana Grande Les gusta Red Temptation Summer Con ese lado particular Sí Como que Mucho más amable Que la versión Winter Del Red Temptation Vieron que están Esas dos versiones Sí Es como más Inocentona Es como para unos Veinte y en adelante Me queda como En la confusión Si es para invierno O para verano Es un aroma Bastante primaveral Quizás Otoño Primavera Porque ni es del todo Fresco Ni es del todo Pero sí tiene un lado Que te apapache Y te abriga un poquitito Así que bueno Ese lo tengo que estar Descifrando Un poquitito más Bueno Vamos con lo que sigue Luego tenemos Ahora sí ya dos Tres perdón Tres perfumitos Así como Súper Ahora sí Estos son frutalitos 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 A ver Vamos con Marshmallow Addiction Bueno Estos sí Estos son Esto es un Tutti Frutti Es fruta 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 Afrutado Dulce Según Fragrantica Bueno Notas de frutas Girasol Vainilla Almizcle Y es votado En Fragrantica Como que Esta fragancia Hay personas A quienes les recuerda Rock in Rio 2011 de Escada Sí Con Bueno Rock in Rio Ya nos dice Durazno Melocotón Piña Caña De azúcar Y creo que sí Oles como un poco De todo eso Realmente En el Marshmallow Addiction Bueno Papaya Piña Como esa fruta jugosa Algo tropical Sí Este se me hace como un aroma Muy veraniego Muy para Días de playa Días al aire libre Excursiones Despreocupación Pasear El diario O sea No se me hace para nada Que esto lo usaría Ni en invierno Ni en Ni en cosas formales Es como Voy a la playa Es aroma Me armo la valija Me armo el bolsito Me pongo un gorro Me voy a la playa Frutas Relajación No hay mucho más que agregar Me parece que es una Fragancia Marshmallow Addiction Que sí te puede resultar Que la puedes comprar A ciegas Y no vas a tener problemas Es como que También es un poco Como más Una fragancia Del montón Que se puede Ya te digo Comprar a ciegas Y no Muy de última Son frutas Que sé yo Está buena Y vamos con La última Y después tenemos Un bonus track Podríamos decir Y vamos con La última Que es La última Que es Peach Glow Otro Super frutal Pero este Ya es como Un frutal Un poco más Más elaboradito Más atalcadito Más Mucho más Como Elegante Con nota Bueno por supuesto Dice salida de durazno Peach Se refiere al durazno O melocotón Toronja Jazmín Raline y ambar Pero es algo Es atalcadito Dice atalcado Lactónico Cítrico Bueno Por supuesto que no Pero Hay algo que a mí Me hace acordar No es Un dupe De esto Pero va en el estilo Frutal Yo sé que esto Me van a decir Tiene frutos rojos De este perfume Es como esa onda Es Vieron que este Es el Boss Extreme Black Extreme Que en realidad Es una inspiración De Mont París Aquí si hay frutos rojos Y aquí hay durazno Pero es ese estilo De perfume Si conoces este aroma O si conoces Mont París Bueno Es como que vas a encontrar Algo así Pero con durazno No sé cómo A mí me transmite Ese feeling ¿Sí? Eso ya es algo personal No digo Es así Esto es Mont París No es la equivalencia Mont París Las fragancias A las que dice Que les recuerda Honestamente Yo no las conozco Aquí en Fragrántica Nombra fragancias Como para Hacer algún tipo De equivalencia Pero no las conozco Por ende No podría decir Absolutamente Nombra algunas Fragancias Bueno De Abón Nombra otras Fragancias De Sara De Mühler Pero bueno Será cuestión De que lo descubran Pero sí algo frutal Y elegante Primavera Verano Se puede ver Este perfume Peach Glow Que se puede usar Tanto de día Como de tarde De noche Para algún evento Un poco más formalito Muy muy rico Muy delicioso Frutitas Atalcaditas En el buen sentido Muy muy rico Y bueno Por último Pero no menos importante Les quiero hablar De un perfume Del que ya hablamos Que es Orchid De Sara Que vendría a ser Un perfume En el estilo De Bombshell De Victoria's Secret Y se los vuelvo A nombrar Este ya hablamos De este En un video anterior Ese perfume Súper que grita Verano Súper frutal Súper adolescente Súper Relajado Verano Para ir a la pileta Para ir a la playa En el diario Bañarte Refrescarte Bueno Para todo eso Y yo lo olí Y decía Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y les digo Que me hizo acordar Mucho A este perfume De Chigot Que se llama Galia Que dicho sea de paso Ni una nota De este perfume Coincide con Las notas Declaradas De Bombshell Pero bueno No sé Honestamente Si a ustedes Les gusta Bombshell Este Está muy en el estilo Como frutalito Algo floralcito Muy dulcecito Y fresquito Y fresquito Engalia 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 Engaña Muchísimo El envase Yo cuando lo compré Pensé que iba a ser Un floral Tipo Pesado Que olía a rosas No sé El de Chigot Lo busqué Por todos lados A ver A qué podía inspirar No encontré Nada Así como Oficial Pero Tampoco hay Muchas referencias De este perfume En YouTube Ni en las redes Se ve que nadie Habla de este Pobre perfumito Que es riquísimo Muy en el estilo De Bombshell No sé si es Clon o no Pero si les gusta Ese tipo de fragancia Tan relajada Tan frutal Tan Tan adolescente Bueno Esta les puede llevar A gustar Y por supuesto Que también de catálogo Está el Connection De Violeta Que miren ya Está todo Machucada Mi botella De todo el uso Que le di Pero saben Que esta es la versión Bombshell seduction Es como un Clon De Bombshell Y si huele Algo distinta Esta a mi me huele Un poco Más A mi se me hace Como más Cítrica Más sintética En algún punto Pero bueno Es porque es un Flanker de Bombshell Lo que nos presenta Violeta Así que bueno Quería No quería dejar De mostrarles Que estas fragancias También tenían Esas equivalencias Porque después Al seguir usando Yo cuando termino De grabar Esto Las estuve oliendo Antes de grabar Y las sigo usando Y experimentando Saben que Las fragancias Son como las personas Solo las conocemos Pasando tiempo Con ellas Eso es lo que les digo Desde el día Uno del canal Así que Prueben Disfruten Comenten Vivan Felices Perfúmense Así Nadie Así hacen así Miren como una Tipo A ver ¿Cómo puedo Atomizar? Hacen así Contra las malas ondas Hacemos un aura Y una barrera De buena onda De perfume Y nos vemos En un próximo videito Dime Dime ¿Qué es lo que